En Taron Ejecutores, soy Traction Moisef, bienvenidos al Victoria 2 con la planta de negro como siempre para no perder las buenas costumbres y a ver si carga esto En el caso de anterior declaramos la guerra a Alemania y esto va siendo un poco jodida porque los malditos hipérfidos italianos no están manteniendo el nivel y aquí estamos un poco complicado todo pero bueno, si podemos ganar algunas batallas por ahí igual nos tenemos que retirar aquí en el sur, Rusia no va del todo bien en el otro lado así que va a estar difícil pero bueno, así lo hacemos lo más interesante vamos a juntar estos voy a atacar aquí y bueno, a ver si le podemos dar un poco la vuelta a esto aquí en el norte nos van a asediar seguramente vamos a esperarnos aquí debemos ganar sin demasiados promos Najpur y está el sur como va al final vamos a perder ahora son milicias que tampoco se les puede pedir la luna así que vamos a retirarnos aquí 9 con 4, tío, me duele en el alma aquí es gran parece que me faltó un ejército hemos movilizado ya todo o sea que más tropas no vamos a tener es que me han dado buenas batallas esto lo vamos a perder también tendría que haberlo concentrado todo en Alemania al principio Carcassonne, vale, que nos ha contado no se ha pillado, me cago en la puta Jaff, vale Dusseldorf era esto vale, somos relaciones con Baviera estoy un poco concentrado ya digo bueno, ahora mientras estemos luchando la guerra es lo que hay Munster, ok, un punto aquí me van a asediar los cabrones ahí vamos a Holanda ahí pero me van a asediar una provincia los cabrones pero bueno ahora sacamos con este de 5 los italianos crees que no están avanzando hasta París tengo 106 casas ahí por defender un poco pero bueno estos son de Huyen ¿puedo verlo? por favor Dusseldorf o sea, está aquí está sin moral o sea que debería ir bien esta batalla Munster vamos a perseguirles y aquí están los rusos que bien y esto si viene aquí vamos a perseguirlas también aunque aquí no está muy claro como van a ir las batallas me hacen muchas bajas me hacen muchas bajas la tecnología no lo volveré a hacer esto de atacar tan atrasados Osnabruk estos son de Bananibur ahora vendremos a apoyar obviamente si por cada 100 hombres alemanes mueren 1100 nuestros no está rentando mucho van hacia bremen persigo vengo a ayudar vengo a ayudar joder con los italianos aquí estamos bloqueando puedo dejar el bloqueo algo así y le bloqueamos toda Alemania venga Rusia por dios no me creo que vaya tan mal una mierda de guerra siendo sinceros porque no espera que tuviéramos tantos problemas desde luego el tema tecnológico nos está haciendo un destrozo impresionante ni aun yendo bien de moral ahí está lo de Jeff como va Reino Unido no veo británicos por aquí pues vamos allá vosotros venimos hasta el fondo y este otro hasta la meca es que aquí están bien de moral ellos bueno artillería vamos a por vamos a por moral nosotros que esta es la tecnología más importante y no sé si atacará ahí macho vamos a hacerlo pero vamos que no que no muy convencido voy a ayudar voy a ayudar con estos dejar abierto el camino a París podemos dejar a uno queda un ejército alemán por ahí ahora no lo veo podemos ir a asediar Berlín o algo así aquí es gran victoria perfecto donde huye hace el sur pues seguimos con este y otro si los aplastará este bueno ya lo hacen los rusos perfecto pues vamos a darles un poco de batalla a los a los italianos aunque los italianos creo que van muy bien de tecnología y va a ser complicado vamos a dar con estos alemanes de hecho deberíamos atacar a estos de aquí que es lo que nos veía ahí está Treveris y Sarbuden estos huyen a aquí es gran cómo estamos en la guerra 7% tío es que estamos muy ocupados ahora tenemos el objetivo ocupado el tema será vamos a ocupar toda Alemania y ir a darle la vuelta a la batalla a Italia pues vamos a centrarnos primero en lo que en la prioridad juntaros recuperadme un poco de moral ahí estamos en Berlín ya vale ¿dónde está el otro ejército? aquí está peleando en Berlín hemos peleado ya o qué no él debió leer mal ya estamos asediando y aquí solo queda un ejército alemán Keisler y un hacia el sur ostras han traído más tropas vamos a ver qué hace el ruso batalla de la meca ojo ahí porque hemos tenido ganar un poquito de coña me da mucha rabia esto de los italianos pero bueno a ver es lo que hay cómo va Berlín vale aquí no importa su religión es que habría que darle aplastado más a los perritos nos han liberado una provincia vale atacan al ruso perfecto que se peguen ahí de momento y vamos a meternos el tiro de Castiel ahí también aquí es Gran ¿dónde huyen? vamos se van vamos los aplastamos Wiesbaden y estos huyen a Frankfurt si hay que aprovechar cuando están bajos de moral es obtener puntos de victoria gratis Guyana vamos a nuestro territorio a ver si recuperamos moral más rápido y ya me van a rodear París prácticamente esto va a ser difícil esto va a ser complicado más que nada como era asedio 157 casi todavía le están dando problemas al ruso no está acabado antes el del sur Frankfurt se tiene ataque ¿verdad? pues vamos a por este es que puede que perdamos por culpa los italianos joder es que nos ha dado unas palizas malditos alemanes mira está Berlín ocupado si estamos al 29% que no está mal si no tuviéramos todo eso ocupado estaría aún mejor y en peor se ha abriado hasta en prusión pues se lo daría ¿qué hacemos? vamos aquí metemos más tropas está claro y ataque este sí me interesa atacar es el tema es que mira eso tío atrincherar menos 2 líder de defensa estando un rato con ese puto general tío es que no veas si no meto más tropas perdemos ahí y porque se retiran que si no nada no he hecho nada eh si llegan a pelearme con todo tío yo no podía hacer nada ¿qué dices? pero no tenemos aquí 42k vaya fail es que esto va a comenzar a ir para abajo ahora tenemos tropas fuera en el extranjero con algo de tier me lo está ocupando todo joder me van a levantar la silla de berlín ya está es que no me quedan tropas guerra joder normal normal es que me dedica a la guerra hasta España tío y viene con Reino Unido y toda su puta madre tío venga vaya cagadón tío vaya cagadón de guerra tío norden no pero no queda tanto tío a ver si no nos petan mucho los bueno tío es que vamos a perder casus belli hay casus belli no vamos a perder avance goblenza Ah, han huido Me están bloqueando a mí En el Mediterráneo igual, ¿no? Ahora estoy bloqueando a toda Alemania Y ya es que no, Rusia le está sellando un montón de cosas Pero no es que a mí me van a levantar esta serie Canal de Suez Va a ser complicado lo del Reino Unido ahora, ¿eh? 87 Es que las bajas que me hacen, tío Ya que son tropas de mierda, está claro Pero, tío, no sé, es exagerado Confío un poco en los asedios de Rusia, sinceramente Aquí me ha ganado el Reino Unido, tío La madre que lo parió Me ha ganado una batalla naval Y sacamos barcos por todas partes Ahora, si ganamos esta batalla y pasamos tropas Y aún podemos hacer algo Vamos a seguir a ver esto Larga vida Francia Tiene que tener bastante guardia sauce, de todos modos 49, creo que lo podemos conseguir Pero ya nos centraremos en otra guerra O nos atacan Sí Cuarenta y tres Cuarenta y seis Aceptan, venga Nordain Queda todo esto, vale Vale Hay que reestructurarlo todo Vamos a juntar la flota primero A ver, los subnormales, los españoles Estos se piensan que nos van a ganar navalmente Vale, el problema va a ser el ejército Vamos a dejarlo ahí tranquilamente Reforzándose Lo hemos ganado al final, eh Desde luego Ya más cagadas así Nunca más Por favor, eh Trax Oh, protectores Lo han dejado los ingresos al final Pues ya sí Tenemos la última provincia de África Del estrecho de Gibraltar Ahora te voy a dar yo este estrecho de Gibraltar Como junto a la flota Me cago en la leche Sí, mira Perdemos, eh Perdemos 254 barcos a 30 Te da miedo de España 11 11 11 puntazos 11 Relación española de Cataluña Pille Cataluña Ah, pensaba que tenía Cataluña tú por un momento Y Colonia Pero si podemos cogerla estaría bien A mí me han desembarcado los ingleses Pero eso no es problema Porque os vamos a petar toda la flota Batalla estrecha del Dover 10 puntos Easy Y tenemos que repararlos de todos modos A ver, por aquí me están cruzando No sé muy bien por qué Me cruzan por Doggerbank Batalla Gutia Que es en el sur ¿Dónde coño es Gutia, tío? A ver, tú bolete Aquí Tampoco es plan de que te piden Me oyes Podríamos ganar igual Necesitamos más barcos ahí Gutia No sé ni dónde está A los garritos que se regeneren tranquilamente Ya no me pasan, ¿no? Los ingleses Golfo de León Sí, sí Ya sé que hemos perdido en Golfo de León Pero ahí le vamos a dar caña Lo malo de esta guerra Es que no podremos en el aire objetivo No, estamos muy lejos Una paz blanca es un poco mierdosa Pero bueno Necesitamos que se regenere esta peña Y hemos quitado una de las regiones Más industrializadas a Alemania Así que tampoco está tan mal Están viniendo los rusos Por la hostia de Hungría, tío Más toda la risa El tema va a ser igual la bancarrota Yo creo que no tenemos ni que hacer mucho, ¿eh? Entre Países Bajos y... Entre Países Bajos y Rusia Mira cómo están ya Si es que... No puede desembarcar en Unión No puede hacer nada ¿A quién le podía hacer yo algo? O a Villera Mejor opinión Ahí está Vale Ya digo Perdón por la liada en esta guerra Al final hemos podido ganar Lo cual tampoco está tan mal Pero bueno No espera que fuera tan problemática A ver, podemos hacer algo 0,06 4%, 8% Y 3% Vamos a ponerlo en 9% 5% reaccionarios Y tenemos la tecnología de moral Por fin Ahora ya no nos corre tanta prisa Pero aún así deberíamos avanzar Que nos queda por aquí asociacionismo Esto vamos a terminarlo No, no vamos a terminarlo Pensé que esto había empezado ya Pero bueno Si nos han puesto Contra las cuerdas Un poco también No está tan mal Ah, por cierto Aquí está Inglaterra Claro Me recuperaron el canal de suel Necesitamos recuperar la morra Antes de hacer cualquier cosa ¿Dónde es? ¿Cómo me están llegando aquí? Bueno, no me han llegado más Si me está haciendo paranoias Es probable Que estoy teniendo desgaste Tampoco quiero que se me hunda la flota Adiós flota inglesa Os vais a hundir en la miseria ¿Verdad? Sin comandante Me preocupa El tema del dinero Más que nada Porque la guerra La podemos alargar Lo que queramos He tenido yo tropas Aquí en África Es que no puedo alejar La pantalla lo suficiente Esto es Inglaterra también Joder 54 ¿Qué has hecho aquí? ¿Pero cuál es el objetivo de la guerra? ¿No me darías paz? Blanca Sí, sí que me la darían A tomar por culo Elecciones post-guerra Perfecto ¿Me das acceso? ¿Me pides acceso militar? ¿Para qué, cabrón? Me tienes hasta las narices Normal que teníamos unos buenos aliados Que nos han hecho carrito A ver Los oportunistas Les es fair Pues obviamente no queremos Capitalismo-Estado Ay, vaya aliadas Nuestra capital ya no está ocupada Es que yo controlo Macho Entraremos en guerra Con Inglaterra otra vez No creo A ver Oportunistas Antimilitar Ahora sí conseguimos Que ganen los Los liberales Por sí mismos Macho Ay Y hemos evitado Creo que conquiste esto El pacifismo Antimilitar Hemos evitado que conquiste esto Reino Unido O sea que no está tan mal El jazz Nos hemos quedado en guerra Con Egipto El Egipto Yo no quiero, ¿no? Ah, si hago esto El Reino Unido Pues vale No sé qué hay aquí Pero vale Eh, oportunistas Ciudadanía Plena Supongo Igual era limitado Y vamos a meterle Claim a esta gente El tema es que seguimos en guerra No me darías paz blanca Pero No te flipes Eh Sistema de confianza Sistema de reclusos de confianza El sistema de reclusos de confianza O Trusted System Fue un sistema Penal organizado El Estado Norteamericano En Mississippi Pero empleado también En Alabama, Texas Louisiana y otros Bajo lo cual Reclusos con un expediente De buen comportamiento No equiparado con la obediencia Podían custodiar a otros recursos Dentro de una estricta jerarquía De poder seguro militar Permitiendo a algunos Que incluso algunos De estos reclusos Especialmente Conseguir a los signos de confianza Podrían llevar armas de fuego Para que el trabajo forzado Fuera provechoso Resultó una piedra angular Del sistema El sistema de reclusos De confianza Fue utilizado por primera vez En la granja prisión De Parkman En Mississippi Mientras El siglo XIX Daba paso al XX Fue muy alabado Como sistema Penal moderno Y provechoso Los informes De abuso generalizado De recursos Pondrían fin al sistema En el año 70 Pero en 1879 Y se fueron En determinados estados De Francia El látigo Chasquea por amor Bien, casi Vamos a verlo Si es la moda Hay que hacerlo Vamos a juntar esto también ¿Verdad me vas a hacer Perder dinero? ¿Verdad me vas a hacer Perder dinero? Pues nada No queremos economía planificada A ver, se está regenerando Todo el ejército Es normal que perdamos dinero Pero así vamos a hacer recortes Pero también pensándolo Eh... Proteccionismo Piedra de conversión Pensándolo Todo lo que estábamos Gastando En la... En la guerra Y esto también Más si hubieran Alanceles Temporalmente Pacifismo Que la cosa es Antimilitar Pero bueno Me adquirí y ya está todo ¿No? Eh... La política económica De francesa Balón Y el SFR Obviamente el SFR Vale Eh... Otro salario 2,6 4,2 29 QDIR Y 3 Pues 29 A ver quién ganará Estas elecciones Tengo un height Vale El decreto Balón Los balones Hablan nuestra lengua Tiene nuestras mismas costumbres Deberíamos estudiar Formas de integrar Balón Y dentro de Francia Como un estado totalmente Reconocido en nuestra burocracia Balonia Se han ido como cultura Aceptada Hacemos núcleo en España Y en Arlon Pues ahí vamos Tema de Panamá Es otra cosa que tenemos pendiente Me pides acceso a España ¿Por qué? Porque has quedado todo mal Dogma de violencia Bombas anarquistas No Y han ganado Los bonapartistas Con los reaccionarios Coalición de derechas Los oportunistas Los oportunistas Habrían ganado Las elecciones Con 23% Los posibilistas Son los socialistas Creo Sí, posibilistas Son los socialistas Bueno Pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo Chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao Chao